He comentado en otras oportunidades como cuando yo era niño, tenía la idea que es muy fácil tener cuando uno es niño, a saber que Dios debido al pecado de Adán y Eva se había puesto muy bravo con ellos y como estaba tan disgustado los había sacado del paraíso. Para mí era una escena que se parecía bastante a lo que sucede cuando el papá se puso bravo con los hijos y dice ahora no vamos al parque o cuando dice ahora no van a ver televisión. Esa imagen tan infantil y debo decir tan supremamente imperfecta estuvo en mi corazón en un cierto momento, pero esa imagen no corresponde a lo que nos presenta la primera lectura de hoy del capítulo tercero del Génesis. Es más, considero que es nuestro deber y que es indispensable liberarse de esa imagen que yo mismo tenía cuando era niño. Lo que quiero decir es que la expulsión del paraíso no es una barabuconada de Dios, no es que Dios simplemente se llenó de rabia y de indignación porque no me hicieron caso. No, ese no es Dios. De hecho, si fuera un acto de rabia de Dios, qué cosa tan cruel y tan ridícula, porque entonces resulta que sacó para siempre a la humanidad de ese jardín de delicias que era el Edén, como quien dice la rabia nunca se le pasa y eso, eso es poner a Dios en una condición mucho peor que la que tenemos los seres humanos. Porque mi papá podía ponerse bravo con nosotros cuando nos portábamos mal, pero a mi papá se le pasaba la rabia. Si uno interpreta el relato del Génesis como un papá bravo, entonces qué papá tan horrible, porque parece que a ese papá nunca se le pasa la rabia. Hay que salir de esa interpretación tan infantil y tan imperfecta, hay que dejar de lado completamente esa interpretación. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Pues vayamos de nuevo al texto, repito Génesis capítulo 3, después del pecado original, vayamos al texto y démonos cuenta de qué estamos hablando. Por ejemplo, algo importante que aparece en el texto es que el mismo Dios que los expulsa del paraíso es el Dios que hace para ellos unos vestidos. ¿Te has dado cuenta de eso? El mismo Dios que los saca del paraíso donde abundaba todo alimento es el que hace posible y el que pone en la ruta de la labranza y el cultivo al hombre. Es decir, Dios es al mismo tiempo justicia y providencia. Y si es cierto, y claro que lo es, que hay un acto de justicia, no se nos debe olvidar que hay un acto maravilloso de providencia. Entonces, la expulsión del paraíso, si no es una bravuconada, si no es un estallido de rabia de Dios, ¿qué es? ¿Sabes lo que es? Es un acto de misericordia. Porque el paraíso, ese hermoso paraíso, ya no es el lugar de la salvación del hombre. Ese precioso paraíso ya no es el lugar donde el hombre va a alcanzar su plenitud. Hay una expresión que he repetido y que parece que gusta un poco. Además, creo que es cierta, por supuesto. Dios sacó al hombre y a la mujer del paraíso, no sacó a la serpiente, la serpiente sigue en el paraíso. Y por eso, cuando el ser humano trata de crear paraísos, lugares de delicias, se vuelve a encontrar con la serpiente. Es decir, la expulsión del paraíso es un acto de amor por el que Dios nos está diciendo, tu camino de salvación sigue abierto, pero tu camino de salvación ya no es el disfrutar y disfrutar. Tu camino de salvación ya no es el gozar de una manera que podríamos llamar irresponsable y sin límites. Y cada vez que tú quieras hacer un espacio de disfrutar y de gozar sin límites, en realidad, en realidad estás traicionándote. Así no es. Es una gran enseñanza, una gran enseñanza para nosotros. El camino no es ese. El camino no es el disfrute irresponsable, ese no es el camino. El camino es otro. El camino supone la labranza, supone la crianza, supone la humildad, la escucha y la obediencia. Y precisamente por amar nuestra salvación y por buscar nuestra salvación, Dios nos sacó del paraíso. ¿Hay algún paralelo que podamos encontrar de esta manera de obrar de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Tú piensa en un papá que tiene muy buen dinero, grandes propiedades, la vida le sonríe y él empieza a educar a los hijos como niños mimados. Pero un día se da cuenta que se están echando a perder. Un día se da cuenta que ese no puede ser el camino. Entonces se da cuenta que ellos necesitan también esfuerzo y necesitan también abrirse paso por su cuenta. Y entonces las cosas cambian. Ese es Dios. Por amor nos creó, por amor nos puso en el paraíso y dada nuestra rebeldía, por amor y sólo por amor nos sacó del paraíso. A él sea la gloria por siempre. Amén.